Que no se destruya el ahorro pensional, el país ya vivió esa experiencia, se destruye si se eliminan las cotizaciones a los fondos, si los cotizantes a los fondos quedan reducidos a una pequeña porción de la población trabajadora, así se respete el ahorro acumulado hasta cierta fecha, se destruye si el Estado se gasta ese dinero, no obstante que se lo gaste en infraestructura, hablo de gasto, se construye si se mantienen los fondos de pensiones, si se hace un aumento prudente de cotizaciones para mejorar la pensión futura de los trabajadores de ingresos medios, se construye si ese dinero se invierte en préstamos institucionales, seguros como ha sido, en concesiones rentables, pero todo administrado por las administradoras serias que son una garantía para el país y para los trabajadores. Por favor, que no se destruye el ahorro pensional. En las últimas horas conocimos otra de esas irresponsables declaraciones del gobierno de Gustavo Petro y esta vez ese anuncio llegó por conducto de quien será el hombre clave, por supuesto, al frente de colpensiones. Me refiero a Jaime Dusan, quien dio algunos detalles de los cambios que se harán de aquí en adelante en el gobierno Petro con el tema de las pensiones en Colombia. Por supuesto, el fantasma en contra de las pensiones no cesa, no para y el gobierno Petro se empeña en poder hacer uso del ahorro de los colombianos en el sistema de pensión privado que tenemos en el país. De hecho, lo que ha dicho Jaime Dusan en las últimas horas y de lo que hablaremos más adelante es que parte de ese dinero de las pensiones en el país iría para poder hacer realidad algunas de las ideas que tiene Gustavo Petro. Por ejemplo, las obras de infraestructura como el tren elevado que Petro anunció para conectar a Buenaventura con Barranquillo. Asunto que a muchos colombianos les parece traído de los cabellos y sin fundamento técnico siquiera para saber si es posible o no construir una obra de tal envergadura. Simplemente se trató de uno de los tantos anuncios que hizo Gustavo Petro, pero sobre los que no hay una razón cuando menos técnica que permita entender que es o no posible hacer tal cosa. De hecho, ante el anuncio de Jaime Dusan, los colombianos y los sectores políticos le recortaron a Jaime Dusan que el tema de la pensión de los trabajadores en Colombia no es dinero del Estado, por lo que el Estado lo puede apropiarse de ellos. Esos más de 18 millones de ahorradores en fondos de pensión privado no pueden terminar con su dinero en disposición del gobierno para hacer obras de lo que quiera que sea, porque pues la pensión es un derecho fundamental, es un derecho que tienen los ciudadanos al que el Estado no puede menoscabar y mucho menos el colombiano puede renunciar o debe renunciar. Por lo mismo, el soporte constitucional que tiene la pensión hace imposible que se pretenda lo que está anunciando precisamente Jaime Dusan en momentos en que él dice simplemente tan sencillo como que van a coger parte de esos ahorros y van a invertir en obras de infraestructura, entre otros, entre el famoso tren elevado del que habló Gustavo Petro entre Buenaventura y Barranquilla, insisto, una obra de la que no tiene la más remota idea respecto de lo técnico que deba o lo que se necesite para poder hacer la realidad. Pues le han llovido pues rayos y centellas a Jaime Dusan precisamente por cuenta de esas declaraciones porque sería ordenar más que los más de 300 billones, oigan muy bien, con B, billones de pesos que administran fondos privados para obras como la del tren que les he anunciado y que Gustavo Petro prometió en campaña. Tremenda polémica por cuenta de eso, esperemos por el bien de los 18 millones de cotizantes que hay en el sistema de fondos privados, que una cosa así no vaya a ocurrir porque vaya desequilibrio. Con un regalo fantástico para los colombianos, del gobierno llega la Navidad. Los recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social. Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer, obras de infraestructura importantes que requerimos en este momento en el campo colombiano. Podemos incluir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales o a la banca usurera. No hay lugar ya para interpretaciones. Susano lo reconoce explícitamente. Comillas, los recursos del ahorro los vamos a invertir en lo social, promete el funcionario. Ya no solo confiscar los flujos de cotizaciones para pagar 500 mil pesos a un grupo de adultos mayores, ahora también aspiran a expropiar el stock de ahorro para invertir en disparates tan diversos como la construcción de un tren de Buenaventura a Barranquilla o la creación de un megabanco estatal. Nos han llamado mentirosos, exagerados, han afirmado que promovíamos el fantasma del castrochavismo y de las expropiaciones para atacar al gobierno del cambio. Pero es el propio presidente de colpensiones el que, al final, ha confirmado lo que se negaban a ver desde las barras del gobierno. Lo de expropiar las pensiones nunca fue una teoría de conspiración, sino un proyecto abierto y descarado de un sector político extremista que aborrece la empresa, la inversión privada y el ahorro de los ciudadanos. Hay sorpresa y debate nacional porque, por fin, el presidente Petro está cumpliendo con una política de Estado. Me refiero a la compra y la renovación de nuestros aviones casas bombarderos de combate. Lo sorprendente es que Petro no quiera, en este caso, inventar la rueda o el agua tibia, como todo lo demás que hace, y alega que él es el gran formador de políticas. La izquierda en Colombia nos ha acostumbrado a que no le gustan las políticas de Estado. Es una izquierda que gobierna con personalismos. Lo importante en Colombia es que el sistema de defensa aéreo y el poder aéreo colombiano no requiere solamente aviones de combate, requiere un sistema de defensas antiaéreas que debe renovarse, ampliarse y debe potencializarse también de la mano, obviamente, de una política de poder marítimo bien avanzada y bien importante para defender nuestra integridad territorial en el Caribe y en el Pacífico. Falta mucho y me preocupa que ahora un Petro pillado en sus mentiras de campaña, como siempre, reduzca el ritmo de compra y pago de todos estos elementos de la defensa nacional del territorio, que igual me insisto, son políticas de Estado, tienen una lógica superior, estratégica, militar y de mantenimiento. Entonces, felicitaciones, señor Petro. Se dio cuenta de que no es usted el que define las políticas del país, que aquí hay unos intereses superiores a sus veleidades, pero no se deje chantajear de las personas a las que viene la campaña. Hay que gastar y gastar en forma y gastar rápido antes de que la devaluación que usted mismo provoca haga imposible la renovación, adquisición y extensión de nuestros sistemas de defensa aérea y poder marítimo.